En Moscú, hasta finales de los años 80, la única literatura religiosa que circulaba, con enormes riesgos para quien la poseía, eran copias en papel carbón de manuscritos mecanografiados. Entre estos manuscritos circulaba también Camino. Alexander Ivanovich Thorin, poeta, miembro de la Unión de Escritores desde 1979, cristiano ortodoxo, encontró por aquellos años en Camino una valiosa fuente de inspiración poética. Escribá nos dice que nuestra vida puede ser santa. Buscar la santidad puede parecer para algunos una falta de humildad. Pero el Señor nos dijo que todos estamos llamados a ser santos, y Escribá lo confirma con su experiencia. Para mí fue importante oír a Escribá decir que se puede encontrar a Dios en la profesión. En nuestro país muchos piensan que la profesión es un yugo, unas cadenas de las que no te puedes liberar. Pero Escribá nos dice que la profesión puede ser como una revelación de Dios a cada hombre. Hacía tiempo que lo sentí así, pero Escribá lo había formulado de manera más precisa. Después noté que mi encuentro con Dios se produce aquí, sentado, junto a mi escritorio. El poeta reza con su poesía. El poeta reza en verso. Puede parecer una blasfemia lo que voy a decir, pero estoy seguro de que los sacerdotes me entenderán, de que mi director espiritual me entenderá. Dios no está menos presente en mi mesa de trabajo, en mi profesión que en el templo, aunque le voy a visitar muy a menudo también a la iglesia. Eso lo he aprendido de Escribá.